hola de nuevo siguiendo con la línea de los de los jerseys de las prendas de punto que este año son absoluta tendencia os voy a presentar hoy cuatro prendas nuevas las que os presenté en el vídeo anterior eran como más clásicas o más convencionales hoy vamos a irnos un poquito a algo diferente las dos primeras son dos chaquetas poncho ha sido un intermedio con un toque de tendencia de flecos que va muy bien y esta temporada está muy de moda lo bueno que tiene esos flecos es que si luego os aburrís de ellos os podéis quitar una es estampada y la otra es lisa una tiene mangas la otra no pero son tipo poncho la tercera prenda es una chaqueta una chaqueta muy abrigada y muy colorista qué ventaja tiene esa chaqueta pues que al tener muchos colores la podéis utilizar con un vestido básico debajo de un montón de colores azul verde rojo mostaza que este año también es un color que se lleva mucho etcétera tiene muchos usos por lo tanto y es muy abrigadita una chaqueta larga tipo abrigo y por último se presenta una prenda que yo no se sabría si calificarla como jersey abrigo levita sobre todo no sé muy bien pero que me parece me ha parecido una prenda súper interesante muy sencilla pero a la vez con mucho atractivo voy a combinarlo la otra vez lo combinamos con un vestido negro hoy vamos a combinar con un vestido marrón básico porque lo importante es la prenda de punto en sí y ya vais a ver como siempre que depende con qué zapatos con qué bolso con qué complementos lo combinemos las prendas dan muchísimo juego ya sabéis siempre que te si queréis comprar estas prendas experimentar con ellas u otras parecidas o alguna otra que os guste tener los enlaces para poder acceder a ellas en el cuadro de descripción del vídeo abajo siempre ya os digo cuando intentéis combinar cosas un poquito especiales pues empezad por algo más económico y así os vais acostumbrado de acuerdo hasta la próxima adelante Gracias.